Necesito un suspiro Que me dé un poco de alegría Ahí está Junio, todo está bien Mi rata es bien, hermano Pero Presiento que a Junio le pasó algo mal Soy una rata Soy la más, la más grande que existe en el mundo Porque yo lo que doy es asco Mi amor, no digas eso Sí, porque es verdad Yo soy una lacra Yo soy un recuperado No te permito que digas eso, no te permito que hables así Yo te conté Te obligué a que le dieras tu dirío a mi mamá Que quería castigarte Quería que pagaras Pero ¿quién soy yo para juzgarte, tía? Si yo soy una larva Soy una bestia que lo que merece es que le metan Un plomazo En medio de las cejas Y que dejen que me coman los amuros No tengo perdón ¿Qué hiciste, amigo? ¿Qué hiciste? Necesito un suspiro Que me dé un poco de aliento Si tomas mi mano Tan solo por un momento No, nada que ver Y si lo hubiera visto tampoco lo hubiera determinado Últimamente lo que he visto aquí es Es solamente puras desgracias Te sienten cuento, tengo que hablarte Carlos, menos mal que te veo Tú sabes algo de Juni, ¿dónde está? Bueno, precisamente por eso vine a buscarla Tú sabes que es lo que está pasando ¿Te importa si hablamos a solas? No entiendo, tía No me entiendo Yo debería estar muerto No, mi hijo, no digas eso, no Tú estás haciendo las cosas bien, mi hijo No No la estoy haciendo bien Yo soy un monstruo No, no, mi hijo ¡Me merezco la muerte! No, mi hijo, por Dios No, que te vas a hacer daño, mi hijo, por Dios ¿Pero qué fue lo que hiciste? Mataste a alguien Le hice una ratada a Juni, tía Lo más malo Lo peor que se le puede hacer a una mujer No, no No, no No, no No, no le he hecho eso, yo, mi amor No, mi hijo, no Lo que yo estoy pensando No, mi hijo Sí Yo la violé Violé a Juni, tía Que era mi más grande amor ¿No será que le dieron una mala noticia y tuvo que salir corriendo? ¿Tú crees? El celular que no lo contesta Danielita sigue durmiendo Yo voy a buscar una pastilla para la acidez y ya vuelvo ¿Qué haces tú aquí? No es problema tuyo Estás enfrente donde vive mi familia Así que sí me voy No me voy de aquí hasta que hable con Tania Yo quiero que te vayas a la casa ¿Cuándo te vas a devolver a España? Estas formas no las tomamos hoy en el parque Tania, mi hija y yo Somos una familia ¿Te quedó claro que tú sobras? ¿Para que te pregunte, Carlos, perdón? ¿Ustedes discutieron? ¿Qué fue lo último que hicieron juntos? No, nosotros simplemente hablamos ¡No, no, no! ¡Santiago! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Este tipo está loco de la cabeza! Yo quiero hacer las cosas bien como adultos que somos Y él solamente sabe violencia Tania, hablemos, por favor Pero no aquí Solo estoy yo Pero esto ya es demasiado Tú pediste hablar con ella y yo accedí Es más, no sé a dónde te la llevaste Y lo permití Pero no voy a permitir que venga a ofender la casa de mi hija Ni que siga molestando a Tania ¡Y a tú no tienes que permitir nada! ¡Es Tania quien decide! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, menos mal que llegué Pero todavía no he podido ver a Karen Ni al médico que la está atendiendo Yo tengo estos nervios de punta Y el doctor viene, señora El profe lo fue a buscar Ay, pero ¿por qué se tardan tanto? Elena Elena Aquí está el doctor que vio a Karen Ay, doctor, por favor, dígame Dígame que mi hija está bien Que ella se va a salvar, por favor Ya, ya, el doctor dijo, ¿cómo está? Señora, su hija no está nada bien Está desnutrida Que mi hija está enferma por no comer Peor aún Podría morir Porque sufría anorexia Muy bien, Santiago Ahora sí es verdad que tú y yo vamos a hablar Que te voy a dejar claro Que tú no tienes ningún derecho A meterte en mi vida Y que te quiero a años luz de mí Ya, Tania, yo entiendo que estés molesta No, es que te equivocas Yo no estoy molesta, Santiago Es que la palabra decepción No me es suficiente Para explicarte lo que tengo aquí adentro Fue torpeza Fue pura torpeza mía Te da los rodeos, Santiago Dijiste que me querías explicar Pues bien Te estoy escuchando Yo sé lo que tú viste Pero eso no quiere decir Lo que tú te estás imaginando Déjame ayudarte Tú lo que me estás queriendo decir Que te cuesta tanto Es que sabes que te vi haciendo el amor con Glenda No, 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 no No, 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 no No, no, no lo busques Ah, no Me vas a decir que tú no querías Que estabas ebrio Y que no sabías lo que hacías Asume tu responsabilidad, Santiago Ya no quiero más mentiras Quiero la verdad La única verdad Es que te amo Soy amiga de Karen Y me la paso con ella noche y día Ella es verdad que a veces no come Pero yo ni pendiente ¿Cómo no me puedo dar cuenta de eso? Eso es lo que yo digo Es lo que yo digo Karen es una niña sana Ella no está sana, nada ¿Cuándo fue la última vez que usted la vio comer? Ay, cállate, cállate, cállate Que yo la he visto como un dulce Y no se lo comió Y yo, 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 yo no Yo no estoy todo el tiempo en la casa Pero, pero siempre le dejo su comida en la nevera Ah, pero usted la vio comer Karen no es anoréxica Karen sí tiene un problema con la comida Yo me di cuenta que ella no estaba comiendo Y hablé con ella de eso Y hasta hablé con usted Pero usted no quería ser Entonces, entonces la verdad es que Karen supe de ¿Y tú lo sabías? ¿Ah? ¿Tú lo sabías y no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que Karen siquiera con eso? Si a Karen le llega a pasar algo Tú vas a ser el único culpable Tania Glenda es una persona que tiene muchos problemas La vida no ha sido fácil para ella Ella estaba mal Claro, claro Y tú la estabas consolando, ¿no? No, no, no lo veas así Tania Mira, Glenda está pasando por una crisis realmente fuerte Me pidió que no la dejara sola Y bueno, entonces en esa confusión terminamos compartiendo Terminaron haciendo el amor, Santiago Entregándose el uno al otro Yo los vi Entregados no, Tania Entregarse es distinto Amar es distinto Claro Ella sí te ayudó a superar tus traumas Tu dolor, tu miedo Glenda sí te logró devolver las ganas de amar a otra mujer Ella sí te hizo olvidar, ¿verdad? Entonces vete con Glenda y déjame a mí en paz Yo estoy aquí Y mi hermano debe estar en algún lugar Por eso lo tengo que encontrar, Ana Sí, bueno, pero ya viste que llamamos al número ese Que salía en el mensajito Y era un teléfono público Y el ratablanca es así, Glenda No deja pista, no deja huella Ay, ves, ves Es que por eso es que estoy segura que es él Es mi hermano, Ana Mira, él era así En el orfanato se le escapaban las cuidadoras Se iba de noche, regresaba de día Por eso es que estoy segura que es él Nadie se daba cuenta Santiago hizo que él cayera preso ¿Tú te has dado cuenta lo que va a pasar Si tu hermanito lindo lo encuentra? Nos va a matar Con más razón le tengo que encontrar Yo tengo que pedirle que no le haga daño a mi catire Yo soy la única que lo puede hacer No fue mi culpa No fue mi culpa Fue culpa de ella Fue culpa de yo ¿Por qué me hiciste amigo? ¿Por qué? Ella me engañó Yo estaba haciendo las cosas bien Y tú lo sabes Comencé a trabajar Dejé de robar Estaba dispuesto a donar mía o mi mamá Si me muriera Todo para verme bien ante ella Ante sus ojos Pero eso no le bastó Yo la vi con otro tipo Desde siempre estuvo con otro tipo Ay, mire, exacta Él se ve por él y protegió yo No, pero es que eso no se le hace a ninguna mujer No, por Dios Dicen Que las lágrimas ayudan a descargarnos Que nos ayudan a limpiar el alma Pero a mí me parece Que ya he llorado lo suficiente De verdad te lo agradezco, Eduardo Pero Quiero estar sola No quiero ver a nadie No quiero hablar con nadie Tania Es mucho lo que aún podemos vivir No sería una locura volver O en todo caso Sería una locura fascinante Solo dime que sí Y te juro Que te regalo una nueva vida Una vida tuya y mía Esa mujer te amaba Tú le hiciste daño Tania te ha llevado todo su amor Y tú te encontraste con otra ¡La heriste! Tú destruyes todo lo bueno Todo lo bonito Quiero que te sale soledad y rabia No te la mereces Tú no te mereces a Tania Yo no te quise herir, Tania Lo juro que no te quise hacer daño Te lo juro Eduardo, ya te he dicho que no te confundas Si estás aquí Viviendo conmigo y con Danielita No quiere decir que sigamos siendo pareja Eso ya pasó Tania, déjame reconquistarte Déjame intentarlo, por favor No puedo, Eduardo Me enamoré de Santiago ¡Soy la verdad! Tania, eso es solamente una ilusión Tal vez porque él estuvo ahí contigo Apoyándote y porque te ayudó con Danielita Yo no voy a explicarte lo que siento Yo solo me entiendo Eduardo, yo puedo compartir el apartamento Y los gastos contigo Menos hasta que mi mamá consiga venderlo Y también puedo permitirte que estés a la vez, Danielita Pero ser pareja nuevamente Eso no es, Eduardo Fui al edificio y nada Peiné todo el barro y tampoco La Junicia desapareció, tía ¿Dónde más la puedo buscar? No la busques Si ella no se deja ver es porque siente vergüenza Porque siente asco de sí misma Porque tiene miedo de ti Porque se siente indigna No la busques, mi hijo No la busques No, tía Si mi luz es una santa Dame un orte, sí Dime cómo hago para reparar este daño Ese daño ya no tiene vuelta atrás, mi hijo Pero no debes decirle a nadie lo que hiciste ¿Tú me entiendes? ¿Ah? No vayas a decirle a nadie Vamos a dar gracias a Dios de que Yuri se fue Porque yo la prefiero lejos Antes que te denuncie la policía, mi amor Yo no quiero perderte mismo Yo no quiero perderte mismo Yo no quiero Desaparecida ¿Y tú por qué no me habías avisado? Estaba tratando de resolver Pasé de la noche en la comisaría ¿Y? Bueno, tú sabes cómo es el procedimiento Que no la dan como desaparecida Sino después de 48 horas No está bien, yo le aviso a Aguirre Pero dime una cosa ¿Qué pasó? ¿Venaste con ella? ¿Ella discutió con Tania? No, no, no Ella se vino para acá después del hospital Dijo que iba a cambiarse Luego hablamos Pero no sé Pasó el tiempo y no supe más de ella Rubén, tú eres psiquiatra Tú me puedes ayudar a entender Qué fue lo que pasó Porque Tania me comentó Que en su casa había unas cosas regadas Ahí en la sala Bueno, pero dime una cosa ¿Y tú tienes miedo Que haya sido por tu culpa? Ahora dime ¿Qué le hiciste? No, nada Nada, Rubén Ella no es mujer de salir huyendo Si fuera por mi culpa Estaría aquí armándome Tremendo lío ¿Tú me puedes explicar? ¿Ah? ¿Que se fue huyendo de esa manera? Carlos no habrá venido a dormir ¿No hizo que no vendría? ¿A ti te dijo algo? No, no Ni siquiera un mensajito de texto Mira que estoy pendiente del celular Porque estoy esperando una llamada Raro que no avisara Raro Raro nada Está bien Que esté buscando su espacio Esta casa es muy chiquita Para tanta gente, Cateria Carlos es mi familia Y vive aquí Bueno Te voy a dejar sola Porque no digo que te fastidio ¿Oíste? Puerta abierta para ti Llegate a la vereda 7 A las 5 de la tarde Puente de azúcar Sí, Tiago ¿Tú No has visto a Juni? No Todavía no aparece No Yo vine a trabajar Y Bueno, porque pensé que La iba a encontrar aquí ¿Ustedes también están buscando a Juni? ¿Cómo que ustedes también? Adelita ¿Quién más la está buscando? Nadie Es que le pidió un vaso de agua Y no sé dónde se metió Adelita Tú viste a Juni Sí Y estaba muy triste Pero no me dijo por qué Mira, Adelita Y más o menos En qué parte del barrio Por otro lado Yo la encontré caminando Por allá Por la calle de tierra ¿Me trajiste a la bebé? Sí Para que le abres un ratito Porque dicen que eso Los ayuda a crecer Sí Yo quiero ser su papá Estar con él Y verlo crecer Yo también quiero ser su mamá Verlo crecer Y Bueno, que estemos juntos Como una familia Lo único que Bueno Que tú ¿Yo qué? Mira, Rubén Tú eres psiquiatra, ¿verdad? Ajá Yo te voy a hacer una pregunta Bueno, a ver Si tú me puedes ayudar A ver Mira Así un hombre Como tú Maduro Y que sabe Lo que quiere En la vida ¿Tú crees que podría cambiar sus gustos? ¿A qué gustos te refieres? Es que Es que no No sé Rubén Yo creo que tú y yo seríamos la pareja perfecta No creo Antes que termine el día Te tengo que preguntar Si te quedas en mi vida O te vas a marchar Marilu, despierta Estás en medio de la escalera Y tengo que bajar Ah Sí, sí Lo que pasa es que teníamos sueños ¿Qué sueño? Ay, yo tengo que volver al hospital Elena Elena Si uno sueña con el cambio de una persona ¿Eso quiere decir que esa persona va a cambiar? ¿Ah? Nah Olvídalo Olvídalo Ay, que Karen se mejore Sí Gracias Marilu, ¿te lo estás diciendo por mí? Marilu, yo he cambiado Ya, yo soy otra Yo Yo ahora soy una mujer centrada y adulta Eh, viniste, viniste por tu, por tu noviecita, ¿no? No Vine por ti, Leona Ya Déjame, déjame Ya, vale Está bien, aquí nos pueden ver Vámonos para otra parte Que no ¿Tú me escuchas? Yo no quiero volver a acostarme contigo Acá ¿Y tú crees que eso es así de fácil? ¿Que vas a patearme? ¿Ah? Ya, Rubén salió Carlos vino a buscarlo muy temprano y ya fue sin despedirse Como cosa rara Ustedes no se la llevan muy bien, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué están juntos? A veces creo que Rubén y yo vamos por caminos diferentes Bueno, claro, tú eres muy joven Eso antes no era un problema entre él y yo Bueno, yo en realidad, para ver Yo no entiendo mucho las relaciones así como la de ustedes, pues, digo Entre hombres Que los unen Mira, Marilu Si no quieres salir corriendo por esa puerta No hagas preguntas comprometedoras No, no, yo lo digo por cuestión de edad Es que tú deberías estar con personas, pues, así como de tu edad Y dejar que Rubén comparta con personas que tengan sus mismos intereses, pues ¿Qué quieren hacer con eso, Marilu? No me vayas a tomar a mal No, sino que, bueno, tú como persona joven, pues, tú necesitas salir Conocer Portarse mal, pues Y yo no veo a Rubén en eso, pues Yo no creo que a él le vaya a gustar eso Y, bueno Y te puedes pasar como a mí Porque, bueno, por no haber vivido tantas cosas Estar así Sola Tú me estás sugiriendo Que termine con Rubén Déjame Vete, por favor No me estés buscando problemas Alguien podría verlo Vete Sí, a mí, lo que me hace falta es un besito tuyo Me le ahora Tienes así cerquita de mí No me vuelvas a decir así ¿Entiendes? Ahora todo mi tiempo es para cuidar A mi hija Y, de hecho, yo vine corriendo Fue para bañarme Y tú me retrasas todo Así que Vete, por favor Ay, 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 bueno Pero por lo menos bañarnos juntos Shh, cállate Cállate Ni en sueño vuelvas a repetir eso ¿Entiendes? Déjame Vete Sí, tú crees que eso hace fácil, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo sí me voy a ir Pero después que me dé mi lomito Ay, suelta Suelta Me lo sé Regalada Mal ejemplo Elena nunca va a cambiar Ya suelto Suéltame Las cosas no van a ser como tú quieres ¿Entiendes? Esto se acabó Juni, perdóname Perdóname, mi hija Perdóname Perdóname ¿Por qué otra vez? Lo mismo ¿Por qué? Mire, María Tú me entiendes Lo hago por mi muchacho Aunque esté encubriendo el acto más terrible Tú me entiendes Sigue siendo la misma Cree que con tus rezos Quien te ha todo lo que hace Tienes rato despierto, Joaquina ¿Está peleando? ¿Por qué hace poco te traje? Ay, yo creo que está destruyendo la vida esta vez, Raiza ¿Mmm? Juni Juni, si nos oyes ¿Has algo para que te ubiquemos? Sí, primo Vente para el barrio Adelita dice que la vio por aquí ¡Juni! Por favor, responde Vamos a tener que recorrer esta zona por partes Aunque ya tenemos varias guerras ganadas Sí ¿Cuándo se perdió Miki? Apareció Cuando te dio anemia Y te enviamos por ti Y por Danielita La repuse Cuando se nos murieron en el mismo lugar Violeta y... Y Daniel Tania, ¿cómo te explico que juntos podemos contra lo que sea? ¡Santia! ¡No puede ser! ¡Juni! Por favor, con mucho cuidado baja Santiago ¿Cómo se subió allá arriba? Mira cómo está Lo importante es hacerla bajar y atenderla Yo voy a subir No, Santiago, no subas Se asustó Cuando se murió Daniela Tú estuviste ahí para ayudarme Ahora yo estoy para ti, Juni Y no me importa si no quieres hablar, yo Yo solamente quiero abrazarte Como las hermanas que son Yo quiero que estés bien, Juni Tú eres mi familia ¿Me dejas ayudarte? Voy a subir No importa cómo Ni con quién le pasó Pero ya va a estar bien No te me acerques No me hables Te quiero lejos Bueno, don, ¿qué pasó? ¿Fuecho? ¿Lo que hice? ¿Por qué no me mataste? ¿Mataste yo? ¿Y eso por qué? Mamá, ¿qué es lo que te está pasando? Chamo, te volviste loco ¿Matarte cuándo? Porque nadie lo jugó en la oficina Cuando llegaba borracho Las mil veces que te traicioné Tuviste el chance, Cacri ¿Por qué no me mataste? Sí, pero ya va, Dogo Echamos calma ¿Te vas a dar la cuenta? Mamá A mí no gusta cuando te pones así A mí no me gusto yo A mí no me gusta andar por las calles Y llenar el mundo con mi inmunda presencia Saca tu pistola, Cacri Anda ¡Mátame! Ah, pero ya va, Dogo ¿Qué fue lo que pasó? Se murió tu tío en la operación Tu mamá Soy un miserable, Cacri Todos tenían razón Solo soy un azote Una lacra Solo nací para hacer daño ¡Nací para hacer daño! Juni Juni, ni siquiera quieres hablar de lo que sientes ¿Qué te pasó, Juni? Yo también estoy aquí para ayudarte en lo que sea Juni, Juni ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi me vuelvo loco Que encontrara este lugar ¿Qué tienes, mi amor? Ya te hicieron porque estás así Ya, 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 ya Estás bien conmigo, tranquila, tranquila Yo no voy a permitir Que nadie te haga daño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando así? Dime, dime Carlos, vamos a estar cerca Juni Juni, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Mi amor Dame 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 un nombre Yo te juro que lo pongo en su lugar ¿Un nombre? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Juni? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que me llamaron para decirme que se había muerto mi madrina y, bueno, ella era como mi mamá Es que siento que se me acabó el mundo Me encantaría tenerla aquí Ya La pude abrazar ¿Qué pasó, Juni? Apareció Pero gracias por avisarnos ¿Qué pasó con Juni? No, solamente fue un susto En cambio mi hija Ay, yo que le he dado toda mi confianza a Karen Siempre le he dado lo mejor de mí para ser su mejor amiga y... Amiga Amiga, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la madre? Bueno, además de madre, soy su amiga Eso es buenísimo, ¿no? No, Elena No, 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 estás equivocada ¿Por qué? Bueno, porque amigas hay muchas Y madre hay una sola Entonces, si tú la tomas como amiga, la estás dejando huérfana Pero es que no, no entiendo por qué Bueno, porque hay una persona que tiene que tener los hijos con autoridad Con cariño, con sinceridad que les enseñe Que los límites no se pueden perder Ay, yo no quiero perder a Karen ¿Por qué no me enseñaron esto antes? Santiago, Juni me mintió Mírala cómo está Ya no está bien, algo muy grave debe haberle pasado Tienes razón ¿Y esta invasión a qué se debe? Mira, mejor vamos a esperar afuera Vamos a dejar a Juni y a Tania sola Soy contigo también Juni, Juni ¿Ya te sientes mejor? ¿Estás más tranquila? Soy un ser despreciable, Tania Yo no sé Yo no sé si vuelvo a sentir esto Yo no vuelvo a nada No vuelvo a nada No, Juni, no Por favor, ¿por qué dices eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? La vida me castigó a Tania Me desgraciaron Abusaron de mí Ande, por favor, doña Rosa, mire, son nada más cuatro tomaticos Lo que pasa es que le voy a hacer una comida a mi novia Le voy a hacer una pasta a la boloniza Mira, mija, tú lo que deberías hacer es terminar con ese bueno para nada Y tomates yo tengo Pero no te voy a dar Y no te voy a dar porque la verdad es que los tomates están carísimos, mi amor Mire, ¿sabe qué? No me hable así, ¿oyó? Si quieres no me de nada Pero no hable mal de mi novia amargada ¿Qué es eso? Yo trato de abrirte los ojos Y tú sales como una malqueriada ¿Qué es lo que eres? ¿Malqueriada yo? ¿Malqueriada por qué? Porque quiero que me vea unos tomates ¿Por eso? Respétame los años que tengo Y anda a lavarte los ojos con jabón azul Para que veas la realidad como es Mire, ¿sabe qué? Yo veo muy bien Y lo que veo aquí de ustedes es una tacaña Tacaña, insolente Ni debería decirte lo que yo vi que hizo tu novio Dígame, doña Rosa, ¿qué cuento de mentar ahorita? Dígame, una pregunta, ¿por qué usted es así? ¿Debería que la espécie sea feliz? ¿Qué es eso? Yo vi a tu novio besarse con Elena ¿Qué? 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 ¿Mi tánica nomás de Karen? Ay, hija Mi hijita Mi hijita Mi hijita Mi hijita Mi hijita ¿Cómo te sientes, ah? Te atendieron bien, mi hijita Mi hijita ¿Sí? ¿Tienes mucho tiempo despierta? ¿Sí? A ver No, pero no tiene fiebre ¿Y Ernesto? ¿Se fue? ¿Me dejó? No, Karen Ese muchacho te adora Sí Sí, es verdad, Karen Ernesto ha estado aquí casi todo el tiempo, mi vida Llámalo, por favor Sí, claro Sí, claro, pero Antes quiero que sepas que voy Vamos Vamos a hacer las cosas bien No sé cómo, mi amor Pero todo va a mejorar Pero me dio mucho miedo Tenía al bebé Hija, ya El médico me lo explicó todo Tú nunca estuviste embarazada, mi amor Yo no quería Yo no quería Que me besara Yo quería que Que me quitara sus manos de encima Pero él no Él estaba furioso ¿Quién estaba furioso, Juni? Bueno, viste que se atrevió a hacerte daño Por favor, no No me pregunte, no me pregunte Yo no sé nada Juni Juni, yo sé que no es fácil Pero tienes que confiar en Carlos ¿Tienes que confiarlo todo? No, Tania Por favor No me digas nada a Carlos Carlos no lo va a entender Carlos ha sido marcado Por la experiencia de la mujer que le hacía infiel Juni, tú no le fuiste infiel Tú fuiste agredida, fuiste abusada Sí, es verdad Pero no lo va a ver así Carlos va a buscar a la persona que me hizo eso Y lo va a matar Ay, Dios mío, por favor Está bien, está bien Yo no digo nada Pero Álvaro, déjame llevarte un momento Te espero afuera ¿Cómo? Juni ¿Cómo te sientes? Me voy a las lilas Voy a dormir en casa de Tania Es que necesito estar tranquila Ah, bueno, entonces Yo te acompaño No, Carlos, por favor Déjame sola Así es que De verdad quiero descansar Ya Bueno, mi amor Entiende que A lo mejor lo que te dio fue un ataque de pánico Si tú quieres yo hablo con Rubén Para que te Te recete un remedio Sí Está bien Pero no No se lo voy Bueno, yo Lo entiendo ¿Por qué no me quieres ver? Pero Pero lo acepto Yo puedo darte todo el tiempo que necesite Para recuperarte Mientras Mientras sepa que tú vas a estar a mi lado siempre Y que yo te voy a cuidar Eres tan Tan bueno Tan Tan lindo Yo soy la que no te merece Mi amor Yo te amo Juni Juni Tú te casarías conmigo ¿Cómo que no hay embarazo? Hace unos meses que a mí no me hubiera querido Pero es que lo otro También se manifiesta así, mi vida Pero eso es uno de los síntomas fríos de la anorexia Que deja de menstruar por falta de glóbulos rojos Bueno, pero Mi vida, eso era Porque no copias mucho Pero Tú tranquila que todo eso lo vamos a solucionar, ¿sí? Yo te lo prometo, mi amor No yo qué más Mi vida Pero el de mí está presentando otro síntoma, ¿no? Que era de nutrición Que es la falta de masa muscular Bueno Arritmia También Calambres Todo Todo el mundo sabe que Que yo pensé en lo del embarazo No, pero aquí viene Es que no estamos para culpa Aquí todo esto no es para ayudarte No Mamá ¿Y si? ¿Y si ese médico se equivocó? Sí, yo 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 me siento bien Yo No, no, no Y ya Ya basta eso de De mentiros Pero Escúchame bien Mi amor Yo soy tu mamá Y pase lo que pase Sea bueno o malo Tú me lo tienes que decir, mi vida Porque tú eres El amor de mi vida, mi amor Discúlpame Discúlpame Discúlpame, de verdad Yo Yo no voy a volver a faltarte más Yo siempre voy a estar contigo, mi vida ¿Qué hago? Me agacho, ¿verdad? Yo ni Yo no te compré anillo Te juro que lo tenía en la cabeza Pero es que Ayer no te vi Y Uy, me volví loco ¿Casarnos? Sí, mi amor Yo Yo solo quiero darte seguridad Estar a tu lado Es más Aquí en esta mano Voy a colocar La sortija La sortija más bella De todas Entonces, ¿qué me dices? Si te casas conmigo No ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué me dices? No 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 es eso Es que no sé, Carlos Tengo que pensar muchas cosas No, no Ya va Si es por lo que pasó antes Yo quiero prometerte Que voy a dejar de ser El cabernijo La que te cenaba todo el tiempo Yo me abro a mí Claro, claro Que yo no sabía bien Cómo era mi corazón Pero yo sé que tú siempre te habiste Que fuiste sincera, mi amor Dani me está esperando Hablamos después, ¿sí? Y por favor Respeta mi decisión ¿Sí? ¿Qué te pasa, Yumi? ¿Acaso? ¿Tú sí te lo digo que yo? No sabes lo que recé, Karen Pedí mucho para que estuvieras bien Ay, pero el primero que pregunté fue por ti Ernesto Me siento tan débil Bueno, yo Yo me voy Y los voy a dejar solos Pero solo un ratito Mira que esta nueva Elena No quiere separarse ni un segundo de Cali Tengo que cargarte y abrazarte Pero si te sientes débil Mejor todavía no Te lo juro que cuando te sientas mejor Te voy a sacar de aquí Te voy a cargar Y te voy a dar muchas cuentas Para que te rellas full Ernesto Ernesto, perdóname por el susto Mira Yo ahora Que estaba embarazada No, que tenía No, que tenía No, que tenía Traté muchas veces de que comiera, mi amor ¿Te acuerdas de esos cargos? Cines súper naturales que tenía dejo Sí Se veía horrible Y bueno, parece que me los tengo que comer Te lo juro Yo te voy a ayudar Yo mismo te voy a cocinar Ernesto Me perdonas Yo tengo la culpa de todo No estoy buscando el culpable A mí me estoy buscando Y dilujando siempre tu sonrisa En mis ojos y en mis calles solo tú Es Carlos Ay, no, yo no quiero hablar con él Es que tengo muchas cosas que decirle Y no sé ¿Qué es lo que no sabes, Johnny? Carlos me pidió matrimonio Me ofreció que me casara con él Y no sabes qué responder ¿No estás segura? Es que no te imaginas todas las veces que imaginé Que Carlos me buscaba Que me pedía que fuese su esposa Y yo pensé que sí iba a ser el día más feliz de mi vida Johnny, Carlos Carlos te adora Pero es que yo no soy esa misma Johnny A la que él se enamoró Las cosas han cambiado mucho y Y yo no soy esa Yo no sé No sé qué hacer Johnny Tú no tienes por qué precipitarte Date tu tiempo, ¿sí? Ahora ves todo oscuro Pero Vas a ver la luz a medida que te permita Levantar la mirada ¿Pero con qué fuerzas, Tania? Yo no tengo fuerzas para seguir Yo Yo de verdad tengo mucho miedo Ya venga Tranquila Tania Tania Me estás tocando la puerta Tania Tania, ven tú Abre tú, por favor Eres tú, mi luz Yo sé que estás ahí, mi luz Dime algo Yo no te quise hacer daño, mi luz Tú sabes que tú para mí eres lo más grande Lo más puro que yo he tenido Pero yo soy un bestia Un bruto que con ruedas negras pierde la cabeza Tú estás bien Tú estás bien, ¿verdad, mi luz? No me trates con tanta indiferencia, mamá A mí, dime algo Dime cómo hago para que me perdones, ¿sí? Mira, mira Si quiere Si quiere, no ha casado, ¿sí? Eso Eso, vamos a casarlo Y así no ha pasado nada Párame la puerta, mi Juni Y sé que está ahí Yo voy a estar aquí plantado todo el tiempo Que tenga que esperarte Y si no me hagas Así es el juego, juego La gente quiere acción Así es el juego, juego ¿Dónde quedó la unión? Así es el juego, juego Entonces el fuego, fuego Entonces el fuego, fuego Así es el juego, juego La gente quiere acción Así es el juego, juego ¿Dónde quedó la unión? Así es el juego, juego Entonces el fuego, fuego Un horizonte distinto y otra mañana en esta cama, en este panorama grillo oscuro y miles de muros atraviesan el camino del tiempo y el disimulo de la falta de comprensión y el calor humano de lo mínimo, lo básico, siempre nos olvidamos puesto que nos enfocamos en lo plástico, lo estúpido, lo típico envenenándonos la mente en algo innecesario, donde quedó el amor dentro de tu calendario Te veo en solitario, viendo el escenario, envenenándonos la mente en algo innecesario, donde quedó el amor dentro de tu calendario Te veo en solitario, viendo el escenario, todo acabó, en este tren de emociones yo vivo al son, al estilo de la calle que me crió Hay tanta fe que vive en mí, gracias a ti, en mi corazón